Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llena a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vengo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza